¿Qué es la Frente por la Cuarta Transformación? Y que es el que queremos que se logre en el país y que desgraciadamente aún no se logra. Yo ya le hice una invitación, le mandé una carta al presidente diciéndole, para nosotros sería un honor contar con Obrador. ¿Por qué fue tan grande Benito Juárez, el mejor presidente, junto con Lázaro Cárdenas? ¿Por qué? Porque Benito Juárez se rodeó de gigantes, el gabinete de Benito Juárez, un gabinete de fuerza, el gabinete de nuestro presidente. Salvo Marcelo Ebrard, que es mi amigo, y que no es por amistad, lo digo porque es un extraordinario secretario de Relaciones Exteriores, que ha hecho mucho, veamos los demás. Muchos están para llorar, pero no solo son los funcionarios, los gobernantes que llegaron agarrados de las valencianas de Andrés Manuel López Obrador. Todos los principios los han violado, el problema es que no está gobernando con las mejores mujeres y los mejores hombres, y no se está logrando esta cuarta transformación. En Morena tengo grandes amigos, hay gente de primer nivel, hay gente incorruptible, que quiere un cambio, que quiere un cambio, que están ayudando. Pero Morena se metió mucha gente, que fue a los que combatimos, que fue a los que nuestro presidente les llamó la mafia del poder. Hoy están adentro de Morena y tomando decisiones importantes, no solo dentro de Morena, dentro del gobierno. Entonces, se ha convertido en un caos, en una lucha fraticida. J. Cole Polevsky me acaba de acusar de que yo, no sé si por artes mágicas, yo soy de Catemaco, Veracruz, y soy medio brujo. A lo mejor a través de brujería yo puse a Alfonso Ramírez Cuellar, porque de eso me acusó una locura, un despropósito. J. Cole Polevsky me acaba de acusar de que no, mira, J. Cole es mi amiga, yo no sé de dónde sacó el hecho de que, como estoy haciendo un nuevo partido político, con esto es que estoy tratando de desestabilizar a Morena. Ellos han encargado de desestabilizar a Morena, no nosotros. Yo a J. Cole le diría que se serene, que sus adversarios no somos nosotros, que sus adversarios creo que están dentro de su mismo partido, ni siquiera afuera, que traten de resolver sus diferencias por el bien de México. Sí, claro, ella es una mujer de primera, hoy está confundida, creo que está enojada J. Cole, pero J. Cole es una mujer que ha dado una gran lucha social, yo la respeto y la admiro, ella me respetaba y me admiraba, yo no sé por qué me hizo, sabe ella que yo no estoy detrás de esta situación, no sé si Ricardo Monreal esté, pero se equivoca al decir que mi partido lo está patrocinando Ricardo Monreal, ni siquiera Marcelo Ebrard, que es mi gran amigo.